Tiempo de Twitter, la red social de los mensajes cortos, como hacemos cada lunes repasamos lo último de lo último en esta red en la cual tenemos ya cerca de 2.500 amigos. Ya yo creo que dentro de 7 días cuando nos volvamos a ver habremos traspasado esa cifra, la de los 2.500 seguidores en nuestro Twitter. Ya saben que nos pueden encontrar como arroba L4E Antequera. Y si te parece, Twitter es una red social de opinión, de temas y a mí siempre me gusta investigar qué es lo que se habla, qué es lo que más se comenta de nuestra ciudad, de Antequera. Así que vamos a ver los trending topics de lo que más se ha hablado, de nuestra ciudad. Bueno, vamos a recordar qué es el trending topic, Antonio. Pues se trata de los temas más comentados, esa palabra, ese hashtag que la gente ha escrito en su publicación de Twitter y que a nivel estadístico más se ha comentado. Y bueno, pues los temas más comentados en estos últimos días en Antequera, sin lugar a dudas, ha sido la celebración del campeonato de España de tenis de mesa en nuestra ciudad, así como los conciertos que el Club Cambayá está desarrollando en este mes de junio en las instalaciones del Parador de Antequera. Bueno, pues los temas más comentados durante esta semana, como siempre, repasamos dentro de nuestra sección del Twitter. Exacto, si te parece, vamos a adentrarnos de lleno en él, por si alguien todavía no lo conoce. Vamos a ver qué es lo que se cuece en Twitter. Ya saben que si tienen o si se lo van a hacer, es muy sencillo porque tan solo tienen que escribir donde aparece el buscador, la lupa, las palabras L4E, Antequera, le saldrá a nuestro perfil, como ven en imagen, y bueno, la parte, digamos por así, de administrador, que es la que sale en el lateral derecho, pues ahí en el lugar aparece unirse. Cuando entra alguien a buscarnos, le van a unirse y todos los Twitter que vayamos publicando, pues le van a salir en su dispositivo móvil. Bueno, pues ahí lo tenemos. Bueno, pues publicábamos todas las noticias del fin de semana, la de esa supuesta paliza que tuvo lugar en Humilladero en la jornada de ayer. Luego tuiteábamos también la entrega de premios del segundo certamen literario María Carreira, en un fin de semana en el que también los niños de comunión lucieron radiantes durante la celebración del Corpus Christi. Muchísimos tuits, y si la gente que nos está viendo o escuchando lo que quiere es enterarse antes que nadie de qué es lo que, bueno, pues es noticia o de lo que se va a hablar en las próximas horas, para que, bueno, no quedarse descolgadillo en las reuniones o en los círculos que se forman durante la semana, lo que hay que hacer es tenernos agregados. ¿Por qué? Porque todos los contenidos de Radio Televisión Antequera los publicamos a través de este Twitter, el Twitter de las cuatro esquinas, para que todas las personas tengan posibilidad de hacerse con, bueno, pues la información de primera mano. Todas nuestras secciones, todas las cuestiones de las redes sociales, todos los reportajes, como por ejemplo la inauguración de la terraza de verano Summer del Morino Blanco, o la actuación del grupo Rubén de Mira en las cuatro esquinas TV. Estamos viendo muchísimos temas que esta semana se han publicado, como por ejemplo las imágenes, el vídeo de la inauguración de la calle Virgen de la Piedad en el barrio de Miraflores de Antequera, o el momento de la publicación de la agenda cultural del fin de semana, o de la verbena de la ilusión. Yo creo, Antonio, que merece la pena que la gente nos agregue al Twitter, porque va a estar informado, se van a enterar antes que nadie de los últimos noticias en la agenda, en vídeos y en opinión. Ya no vale estar un poco a la deriva de la información, sino siguen gracias a L4E Antequera. Y bueno, pues vamos a cambiar un poco, si te parece, Cristóbal, la fórmula de nuestra sección semanal del Twitter, porque toda la semana, al finalizar el Twitter, poníamos un éxito de última moda, lanzamiento musical. Tenemos que decir que, bueno, ya este fin de semana pasado ha comenzado oficialmente el verano, y bueno, pues la pregunta de la semana, ya lo verán nuestros televidentes a lo largo de esta semana, pues esa sección se va a transformar, ya como es tradicional en las cuatro esquinas, en la pregunta de la canción del verano. Por lo que al sucederse la canción del verano, y que ahí utilizábamos la sección para emitir canciones éxitos de la década de los 80, pues esa música ochentera se traspasa ahora a la sección del Twitter. Y con música de los 80, vamos a finalizar esta semana ya, en esta sección del Twitter, prácticamente en dos años antes de que comenzara esta década, la década de los 80, no vamos hasta el año 1978, porque había un grupo muy peculiar, que se llamaba Village People, y que puso un éxito, que todavía sí que es una de muchas pistas de baile, como es el YMCA. Yo no sé si lo conoces, y con él, si te parece, pues hoy cerramos nuestro Twitter. Bueno, sí, es el que se bailaba haciendo el dibujo de las letras con las manos, ¿no? Exactamente. Pues vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.